Hola, bienvenidos a una nueva sesión de información sobre inmigración. Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense, regulada por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía en Canadá. Hoy les voy a hablar del tema cartas de referencia de empleo, porque este tema es muy importante para probar situación laboral estable y arraigo, ya sea los fines de una aplicación temporal o residencia permanente a Canadá, es muy importante tu referencia de empleo. ¿De qué manera tiene que estar desarrollada la carta del empleador? Primero, obviamente tener los datos del empleador, nombre, datos de contacto, email, teléfono, dirección, y si tiene un, si tu empleador tiene un equipo o un departamento de recursos humanos, el número de contacto y el nombre de la persona con la que hay que contactarse, que tenga conocimiento de tu situación laboral, de cuánto tiempo hace que estás en la empresa y que pueda dar fe de que trabajas ahí. Esto es muy importante porque suele pasar que a veces se investiga y hay una persona que atiende el teléfono y no tiene idea o no te conoce, cuando son empresas muy grandes generalmente no saben quién sos. Entonces, es muy importante que detallen con quién se puede hablar para tener referencias de ustedes llegado el caso de que se levante el teléfono para llamar a verificar. Otra cosa, ¿cuáles son tus actividades, los duties o los deberes o actividades detallados en tu código ocupacional? ¿Cuál es la ocupación? ¿Cuál es el NOC code o TIR para Canadá? Dependiendo si aplicas a una visa temporal o en la Express Entry, esto es más o menos importante, pero es muy recomendable que pongas tus actividades, tu NOC, el horario, los beneficios, la modalidad de empleo, si es full time o part time, es obviamente recomendable que sea full time y por lo menos 12 meses, pero es muy importante en donde se detalle todo este tipo de actividades y modalidad de empleo. La carta de referencia de empleo es muy, muy importante para probar el arraigo. No quiere decir que no puedas probar el arraigo con una carta simple, pero es siempre recomendado que la presentes de la manera correcta con todos los datos específicamente detallados. Si tenés empleo no registrado, ya lo he detallado en otro video, la misma carta de tu empleador, pero es preferible que sea notariada, es decir, estampada, firmada por tu empleador antescribano, obviamente detallando toda tu situación laboral, las razones por las cuales no está registrado, si hay razones válidas para no estar registrado, lo cual es un poco improbable, pero bueno, eso es todo, es simplemente refrescarles la memoria sobre el tema arraigo. Tienen que probar el empleo estable, y a los que me dicen que están aplicando para un visitor visa, que están utilizando el video de visa paso a paso, y que tienen empleo no registrado, siempre entiendan que tienen muy altas posibilidades de rechazo con un empleo en negro. Eso es todo, tengan muy en cuenta las cartas de referencias de empleo, y en todo caso, si tienen compañeros, familiares, alguien que pueda dar fe de su situación laboral, cuando tienen una situación irregular, todo eso suma y ayuda para probar un arraigo en tu país. Eso es todo, si les gusta este video, denme like, suscriban y compartan, y suscriban, activen la campanita para saber cuando subo más videos sobre inmigración o sobre otros temas. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias por escucharnos.